Muy parecido a lo que dijimos con nuestras atletas femeninas, hemos visto el esfuerzo de todos nuestros atletas masculinos. Queremos darles todo nuestro apoyo y sabemos que van a destacar en absolutamente todas las delegaciones. Mandarle mis felicitaciones a todos mis compañeros y a todos los atletas presentes aquí. Desearles toda la suerte del mundo, representen bien, disfrútenlo mucho, pásenlo bien. Por favor, todos los que están en el público, tienen que ir a hacer barra en el estadio y acá. Y si van a San Feña o van a Rancavo, también apoyar al equipo. Y eso, mucha suerte, saquen Seramugria y saquen primer lugar. Quiero, en primer lugar, agradecer a todas las familias, a través de ustedes, los estudiantes, que han abierto las puertas de su hogar para recibir a un joven deportista de otro colegio marista. Así que, este aplauso para cada uno de ustedes, por este enorme compromiso que ha significado, verdad, recibir a tantos jóvenes maristas que nos van a visitar. Para que ustedes sepan, el Instituto San Martín va a ser sede de dos juegos deportivos, por lo tanto tenemos el doble desafío de recibir a una mayor cantidad de deportistas, 270. Todos los demás colegios, la mitad de esos deportistas. Por lo tanto, ha sido una tarea ardua, compleja, difícil, porque sus compañeros que están acá adelante, cada uno de ellos son los anfitriones de esta justa deportiva. Son ellos quienes van a recibir a todas las demás delegaciones, independientemente que algunos van a viajar. Pero acá, estos juegos masculinos, verdad, son gracias a la participación de todos sus compañeros que están acá adelante. Y ellos necesitan nuestro apoyo, necesitan también nuestro afecto y nuestra compañía. Adelante. ¿Cuántos de ustedes quieren el día de mañana participar en los deportes? Levanten la mano. Eso, muy bien. Y estar acá adelante, lo siento, y estar acá adelante también, ¿verdad? El día de mañana. Entregando al 100% para lograr las medallas y las copas, sino que al mismo tiempo, y miren bien hacia adelante, estar acá presentando a todos sus compañeros y compañeras en esta justa deportiva. Por lo tanto, esperamos de ustedes no solamente la máxima entrega desde punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista disciplinario, del comportamiento, de la fraternidad, que se note que estamos respirando el espíritu humanista, que se note que somos alumnos, ¿verdad? Hijos también del padre fundador San Marcelino, donde la fraternidad, el compañerismo, la cercanía, el amor a los demás también, se vive y se transpira junto a la camiseta. Este aplauso de cada uno de sus compañeros, mil mejores deseos para que les vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias. Gracias.